Con la realista metralla, hombres cansi no quedan... Desde la prenudación de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en 2009, se ha abierto las puertas hacia el ejercicio pleno y la vigencia de los derechos de las mujeres, buscando erradicar la desigualdad, la exclusión y discriminación que históricamente les ha afectado. En ese sentido, y más allá de las tareas que aún quedan pendientes, en este espacio queremos destacar los avances, logros y méritos alcanzados por mujeres bolivianas que han destacado en diferentes ámbitos de la vida nacional. ¡Suscríbete al canal! Que tiene su taller en la Avenida Saavedra de La Paz, y que a pesar de las adversidades de la vida, demuestra que no hay impedimento para quien quiera superarse. Yo me llamo Justina Mamani Quispe, y yo trabajo aquí en Lubricantes Bolívar, haciendo un poco de cambio de aceite y llantería. Lo que es necesario también, revisamos las movilidades de las llantas, de los aires, a veces también vienen los clientes para hacer revisión general de aceite, hidráulico, de freno, todo eso. Doña Justina nos cuenta que al iniciar una jornada laboral, su principal razón de trabajar son sus hijos, a pesar de que no reconozcan el sacrificio y la lucha para sacarlos adelante. Yo tengo tres hijos, dos varones y una majecita. Ellos viven conmigo, mi hijo mayor está estudiando en Medicina General, aquí en Guarnay, mi pequeñito está en el cuartel y mi hija que se encuentra conmigo. A veces así, hablando de los hijos, a veces los hijos también, una madre a veces lucha por los hijos, uno lucha por los hijos, lucha por los hijos, sacar adelante, pero los hijos a veces ya no te reconocen. Es lo que me está pasando a mí, ya no te reconocen. Me he pasado recién conmigo, mayor. A veces hay que tener suerte con los hijos. Pero sí me siento orgullosa que mis tres hijos están conmigo. Pero ¿qué se puede hacer? Que apoyarlas nomás. Apoyarlas, ya después veremos en el tiempo que van a trabajar. Si saben reconocer, te reconocen. Si no saben reconocer, no te reconocen. Normalmente yo voy a estar orgullosa. Bien, mal, les saqué. Como debían ser ellos. Bien, mal, les saqué y entonces... Eso va a ser mi tranquilidad a mí. Mi hija más que todo está conmigo. Mi hija está más que todo está conmigo. Yo con ella siempre estoy aquí. Con ella me voy a la casa. Más que todo está con ella. Entonces cuando dices revisión de general de los autos para viaje, entonces ellos no tanto, no están de capacidad de subir. No están tanto. Entonces yo tengo que hacer. Yo tengo que decir ya. Me dice mamá, mira, eso dice. Ya, yo salgo, se los reviso, ya digo, pásenme esto, 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 esto. No tenemos nada que aumentar. Ya lo aumentamos de dar el despacho. Tanta así confianza a mis hijos todavía no. Porque tienen que aprender ellos bien. Que tal vez se equivocan a otro líquido, le echan al otro y ya estamos regales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Música 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 No hay mayor determinación que la de una madre que busca sacar adelante a sus hijos. Aún cuando la situación es complicada, ellas logran dar la certeza y fuerza necesaria para seguir luchando, aun cuando por dentro estén pasándola muy mal. Música Con este trabajo hemos empezado así 22 años atrás. Esto era mi hermano mayor lo que empezó a trabajar en esta calle en La Saavedra, de la llantería, que es aquí arriba. Entonces eso ya nos dijo un poquito. Nosotros antes hacía, mi ex pareja estaba con calzados, hacía calzados. Un poquito que no nos ha ido muy bien con ese negocio. Entonces hemos adquirido este taller en la avenida de Buenos Aires, final de Buenos Aires antes de llegar a la parada 2. Desde allí estábamos con lavados y cambio de aceite y llantería. Pero como de la alcaldía ya lo ha hecho el asfalto todo, ya no se han retirado, ya no hemos podido estar allí. De eso nos hemos ido a la landaeta, de la landaeta que no había mucho movimiento y nos hemos venido aquí. Aquí ya estoy 17 años, 18 años, trabajando ya solita. Ya estoy trabajando ahorita casi unos 10 años, solita. Con mis hijos, sí, con mi hija más que todo. Y a veces mi hijo también cuando descansaba no tenía clases en su universidad, entonces más que todo me venían a ayudar los viernes, sábado, domingo. Con los demás días de solita conmigo. Cada vez son más las mujeres que se dedican al mundo de la mecánica. Sin embargo, hay una serie de estereotipos contra todo lo que deben luchar, desde pequeñas o desde el momento en que deciden dedicarse a ello. Justina Mamani Quispe, mecánica de La Paz, Bolivia. Con más de 18 años de experiencia, reconoce que, aunque el camino no ha sido fácil, cada vez las mujeres tienen mayor representación en el mundo del motor y la mecánica. Antes eran neumáticos, no eran como ahora las llantas. Ahora ya llevan puros aviales, las masas y los aviales de neumáticos. Entonces, he hecho quemar casi dos neumáticos, porque las planchas eran los que calentaban rápido. Entonces, yo me había olvidado, ya salía afuera, aumenta el aceite, estaba dando aire. Cuando ya salía el humo, cuando la he bajado de aquí, toda la plancha era quemada. No mata. Ni la llanta no se puede quemar, pero el neumáticos se quema. Pero en estos ya no, tenía una plancha que quemaba. Me dije, ¿y qué voy a hacer si el cliente está esperando? Y tenía que reponer otro que tenía. Esto me quise reponer, más bien, yo no se lo de cuenta. Tal vez se lo de cuenta, pero no me dijo nada. Y después de eso, hemos hecho, digamos, se le intentaron las llantas, porque no sabíamos calcular. Entonces, inflábamos, 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 sin revisar. Cuando la llanta, por el momento, teníamos que reponer otro. Entonces, ahora ya no, ya no. Ahora, digamos, son unos 25. Entonces, queda 35, el cliente, ya la mano nomás, ya lo calcula. Con el reloj lo ponemos ya, cabalito. La mano también se acostumbra. Se acostumbra también. Pero cuando uno, cuando no se ve, estamos, si está todavía o ya está todavía, estamos ahí. Aumentando, también midiendo, aumentando, midiendo. Pero cuando ya se ve la mano, ya no, ya no hay miedo. Entonces, como yo sé, llantería, caminacete, todo. Entonces, hemos dicho ya, nosotros vamos a hacer ya. Yo solita, con mi hija, ya mi hija, trabajaría. Entonces, estamos más tranquilos también. Cada vez son más las mujeres que se dedican al mundo de la mecánica. Sin embargo, hay una serie de estereotipos contra todo lo que deben luchar. Desde pequeñas o desde el momento en que deciden dedicarse a ello. No mirando nada más he aprendido, así como mi hermano sabiéndolo. Entonces, siempre primera vez un poquito de miedo, todo eso, pero ya. Ahorita ya no. Vienen los clientes. A ver, siempre viendo a una mujer, los choferes dicen, esa mujer saldrá o no saldrá. Siempre hay eso. A ver, me dicen, aquí vienen, dicen, el caballero. Aquí no hay otro caballero que trabaja. Yo atiendo, me dicen. Cierto, señora. Me dicen, sí, le digo. Ya, me lo puedo hacer parcheadoche. Entonces, trabajo aquí con mi hija, las dos mujeres trabajamos. Más que todo trabajo con los particulares, que nos conocen ya. Siempre hay caballeros que nos dicen, ay, una mujer, ¿qué va a hacer bien? No debe saber. Y yo le digo a los caballeros, caballeros, a ver, si usted no sabe manejar el auto, no se puede sentar el volante. Sí, entonces, yo tampoco me puedo parar aquí, hacer llantería, esas cosas. Sin saber, uno no puede estar. Ahora va a disculparse, va. Es lo que les digo, es la única palabra. Más fuerza nos dan cuando nos dicen, no sabe qué es y qué tal. Entonces, cuando esa persona vuelve, a mí me pasó eso. Una persona vino aquí, el caballero dijo, ay, no, una mujer nomás está, no debe saber. Yo he salido así, le dije, no, se ha escapado. Se ha escapado y como arriba debes estar cerrado todas las tiendas, y ha vuelto, pues no podía, ¿dónde ir? Ha vuelto con su esposa más ahí estaba. Bajan aquí, me dicen, señora, ¿me lo puede parchear? Me dice, ay, yo ya, le digo. ¿Será el joven? Me dice, no, le digo. ¿Y usted lo va a hacer? Sí, le digo. Su mujer se bajó y me miró aquí. Me miró, me dice, va a disculpar, señora, que hemos pensado que no sabía hacer usted. Y ahora, ese es mi mejor cliente. Mi mejor cliente. Y ahora ya trae el auto entero y me dice, ¿sabes? Que voy a viajar. Dice, que menos revisame, ¿no? ¿Qué cosa le falta? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, lo revisamos todo. Todo para que viaje. Y esto, esto vas a cuidar, esto está un poco mal, si nadie antes ya sabe. A veces dicen, mira, sin saber hemos querido juzgar, pero no debía ser así. Entre las ideas erróneas más comunes sobre las mujeres mecánicas está la creencia de que carecen de fuerza suficiente para manejar equipos pesados. No tienen inclinación mecánica y no pueden realizar trabajos sucios. Estas suposiciones han creado barreras para las mujeres que buscan empleo en esta industria dominada por los hombres. Sin embargo, algunos de los clientes de Justina destacaron su compromiso y reconocen su buen trabajo. Bueno, mi nombre es Samuel Huancachoque. En este momento estoy aquí en su taller de la doña Justina. Que siempre traigo mi autito a hacer el mantenimiento de las llantas, de las comuniones. Que ella revisa incluso el motor, afinación. Asimismo, revisa las mojillas. Es confianza la señora Justina. Por eso muchas veces también, en muchos años le conozco a ella. Que es de garantía, ¿no? Es un trabajo más que todo. A mí me garantiza, ¿no? Más que todo la confianza en ella que tengo, ¿no? Entonces, por eso vengo, siempre traigo acá en su taller. Porque algunos talleres tampoco no es tan confianza, ¿no? Pues dejarlo y porque yo simplemente lo dejo y tal vez mañana me entrega, ¿no? Es confianza de la doña Justina. Además, su trabajo es admirable porque es una mujer luchadora. No siempre, pocas veces, hay veces, se ve una mujer que trabaja en el trabajo de mecánica. Entonces, yo de esa manera, yo admiro a la doña Justina por su trabajo. Más que todo por la confianza, por el trabajo que realiza con toda una de ellas. Y con todo su esmero que ella tiene, ¿no? Entonces, por eso la soy. Yo siempre estoy allí. Yo siempre traigo a su taller de doña Justina. Aparte de eso, hoy en día se ve a las mujeres trabajando ya en diferentes talleres, ¿no? Porque antes no se veía esas cosas. Muchas veces se veía puros hombres trabajando en la mecánica. Pero hoy en día, por ejemplo, es admirable su trabajo de doña Justina, ¿no? Que se dedica, no siempre es... No hay esa dificultad que yo soy mujer y no puedo, ¿no? Entonces, el trabajo es su dedicación en este área de mecánica. Nuestra guar, mi valiente Justina, ha demostrado que ser mecánica femenina es posible, ganándose el respeto de sus clientes a medida que pasa el tiempo. No hay culo a papi y hay un sufrimiento. Bueno, antes ya hacíamos las 24 horas. Habríamos a las 6 de la mañana, hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana estábamos. Ahora mayormente estamos... Yo estoy mayormente desde las 8 hasta las 2 de la mañana nomás. Ahora hasta las 2 ya, porque lunes, martes, miércoles, jueves no hay mucho. Ya viernes, sábado, domingo sí estamos hasta las 2 de la mañana, 3 estamos. Estamos. Entonces los clientes ya saben, vienen desde lejos. Desde lejos vienen por aceite o por auxilio de batería, vienen. Más que todo es la llanta que está en buen estado para viajar, y tu aceite del motor y tu líquido es líquido hidráulico para la dirección, líquido de freno. Y después tienes que revisar el freno más que todo, las balatas. Ese es el más importante. Porque a veces la balata o el freno lo calienta cuando va subida, bajada. Si es plano, normal va. El aceite que esté bien. Y la agüita. La agüita que no caliente. Porque si no tiene agua el radiador, el motor va a empezar a calentar. Ahora, si no tiene aceite, el motor también empieza a calentar y se funda el motor. Por eso más que todo. Algunos que ahorita... Hay choferes que saben todo, se revisan. Pero hay algunos que se sienten al volante y son cero. Son cero. No saben con cuánto de aire debe ir, no cómo debo viajar, no sé. Y vienen aquí y decimos, mira, voy a viajar. Tal lugar estoy yendo. Entonces, revisámoslo todo. Entonces, nosotros nos revisamos. Esto le falta, esto no le falta. Esto también está así. Algunos la llanta, ¿cómo están? Las llantas están viejitas y no vas a poder ir. Entonces, que comprarte esto. O sea, los que tienen buena llanta, le mandamos adelante y los que están detrás. Cuando se revienta, siempre atrás puedes arrastrar. Pero si se revienta adelante, ya te volteas. Entonces, todo eso lo encargamos. El sector de la mecánica automotriz es un solo ejemplo de aquellos en los que la participación de la mujer boliviana se dificulta particularmente, porque son nichos tradicionalmente masculinizados. Y hay particular resistencia a su acceso, sea por necesidad o por vocación. El cambio de aceite, entonces acomodate bien la gata o bien el... para alzarlo. Y se haga bien salido. Porque digamos, esto es allá adentro echado. Hay otros bajitos. Se baja la gata y el auto mismo se aplaza. 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 Yo recuñé puesto mi pie, recuñé puesto mi pie, con tal que no voy a quedar atrás. Y más bien no me lastimó, ella no ha ido con golpes, sino que ha ido despacio. Más bien estaba con botas y no me hizo nada. Y si usted era eso, pues fallita y metí mi pie. Y el choque estaba más allá y decía, está corriendo, pero no se repienta de costa. Y la mujer no fue despidió, parecía despidió, el hombre fue despidió. Pero ha sido eso de los abuelos, de su creencia, pero no está bien. Ahora ya no. Ahora hay siempre unos cuantitos que nos están diciendo eso. No somos todos que debemos estar diciendo que parece que no les gusta que la mujer salgamos adelante. Más que el varón. Porque la mujer tomamos capacidad de salir, más que el varón. Podemos salir. Mucho mejor que el varón. Pero ellos tienen miedos de los abuelos. Yo nunca había tenido miedo. Como antes, siempre nos decían que las mujeres no podemos hacer cosas de varón y de albañil. No podíamos estar mucho bien. O bien en las minas mismas eran más que varones podían estar. Yo he pisado albañil. Ahí es lo que vamos albañil. A la mina terminó quizás. En la mina te decían que las mujeres que son mala suerte o que no pueden trabajar, ¿no? Por eso ya no estamos en ese tiempo de, como nos decían, que tenemos que estar peleando con la olla o con la guagua. Tenemos que estar en la casa, ¿no? Y ya tenemos que independizar a nuestras mujeres. Saber de todo. Ahora pero ya también se ve a las mujeres que ya son... Una mujer no podía ver que maneja una movilidad. Ahora ya hay arte. Porque ya no... Ya no iniciésemos despertar. Decir podemos. No con el hombre siempre decir, el hombre sabe eso, cosas de varón, no voy a poder, ¿no? Uno se coloca su overón, se colocan botas y ya estamos trabajando. Yo sé que se sufre, no es que no se sube. Más que todo la avenería se sube. Entonces que sabe de uno que no sepa del auto y uno que tiene que aprender todo. Tiene que aprender todo. Sí, ahorita estamos queriendo ya hacerles balas, pues... Que es un poquito complicado, pero... Se puede. A veces vienen los clientes que nos felicitan. Dicen siempre, seguí adelante. Es lo que nos dicen los clientes. No, es bueno, su preparación de las chicas algunas veces son mucho mejores que los balones, porque las chicas ponen... Hay veces más atención que los balones. Las mujeres sí pueden. Claro, sí, pues es una mujer profesional igual que cualquier otra persona. Muy importante eso, que hay una igualdad. No siempre el hombre tiene que ser el mecánico, la mujer también puede porque ha estudiado todo aquello. O tiene experiencia, yo creo que sí, no tendría ningún problema. Las mujeres sí pueden. Claro, confiaría, porque yo sé que las mujeres han estudiado para eso, han salido de algún instituto. Entonces, ¿por qué no confiar en él? No, las mujeres tienen derecho a superarse en todo. Por ejemplo, yo escucho, son mecánicas, son choferes, son albañiles, hay de todo. Las mujeres sí pueden. El sector de la mecánica automotriz es un solo ejemplo de aquellos en los que la participación de la mujer boliviana se dificulta particularmente, porque son nichos tradicionalmente masculinizados, y hay particular resistencia a su acceso, sea por necesidad o por vocación. El sector de la mecánica automotriz es un solo ejemplo de la mujer boliviana. Estamos seguros que Justina continuará dejando en alto a las mujeres mecánicas de Bolivia, como un ejemplo a seguir, especialmente para todas las mujeres de Pollera. Las mujeres siempre tenemos que estar trabajando, no la cosa que se trata de la mujer, lo que es. Si no, todo se puede. Si uno pone en peñón, todo se puede. A veces nos dicen los hombres que no podemos, pero sí podemos. ¿Qué nos hace? ¿Qué falta esto a nosotros, no? Solamente a veces la fuerza un poco, pero se puede. Se puede. Yo a veces aquí sí, no es que no. Cuando vienen llantas grandes, es duro para sacar. Es como pase para varón, sí. Y entonces tienen maña. Si tú le pescas la maña, lo sacas. Es pesca la maña. A veces nos quejamos. En este tiempo ya no es el... Ni el marido ya no es comprado, ni la mujer ya no es comprado. Entonces tenemos que saber enfrentarnos, salir adelante. No cerrarnos en la casa diciendo que yo no sé hacer nada y no puedo hacer nada. Puedo hacerlo. O tal vez mucho mejor que el varón todavía. Digo a todas las mujeres, ponerse fuerza y salir adelante. No estar en la casa diciendo que no sé nada. Todo se puede en la vida. Todo se puede en la vida. Solamente hay que poner el peño. Yo también a veces tenía miedo a atender sola. Tenía miedo cuando estaba con su padre y mis hijos. Yo siempre decía, ¿ahora qué puedo hacer sola? ¿Cuál? No. Yo estoy aquí a veces cuando no hay venta. Estoy haciendo mantas de tejido para mí mismo. A veces me hago chompa, estoy tejiendo. Con eso estoy. Mi sueño de mí es ampliar la tienda. Ampliar la tienda y meter baterías más. Hacer ventas de baterías más. Meter más lubricantes y que se hagan más llenitos y que se hagan un poco más que tenga cliente. Eso es un sueño, agrandar el taller. Aunque yo voy a estar aquí solamente de cobradora, pero voy a estar a nosotros jóvenes. Pero enseñarlos a los jóvenes. Enseñar porque en este tiempo los jóvenes no saben mucho. Solamente quieren ganar y ganar, pero no saben. Y entonces siempre enseñarles a esos, esto que hagan de los jóvenes. A mí me gusta. Música Sin duda, Justina Mamani es una UNRV Valiente, otra Boliviana más que nos hace sentirnos dignas y valerosas. Las mujeres sí pueden. 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 Las mujeres sí pueden.